Hola que tal amigos, bienvenidos, yo soy, hoy haremos un recorrido en el metro de Quito de la Carolina al terminal de Quito, esto es más o menos aproximadamente de la calle 100 hasta el portal del Tunal y miraremos cuanto tiempo me he hecho en ese recorrido, los invito a que miren el video hasta el final porque al final les mostraré el tiempo, recuerden yo soy el pueblo en poder Metro o Tassi, descubre cuanto tiempo te tardas, bueno si hubiera habido metro en Bogotá hicimos esta comparación con Tassi porque el Tassi, si usted va a coger una carrera de Tassi es porque quiere llegar mucho más rápido a su destino, si no, pues se fuera en el Transmilenio o caminando, así de sencillo ¿no? la verdad es que Bogotá hubiera tenido metros de hace mucho tiempo mira el video hasta el final y te mostraré el tiempo que se demoraría uno, el tiempo que uno tardaría de una distancia aproximadamente de la calle 100 de Bogotá hasta el portal del Tunal al final te mostraré cuanto tiempo se demoraría uno hará esta comparación con el metro de Quito Bogotá hubiera podido tener metro quizás mucho antes que Quito, Ecuador la capital de los ecuatorianos en su población es aproximadamente la población de tres localidades de Bogotá la población de Engativá, Kennedy y Ciudad Bolívar aproximadamente esto significa que la votación de esas tres localidades sacarían o elegirían al alcalde de Quito la capital de los ecuatorianos esa es la purita realidad pero porque Bogotá no tiene metro subterráneo de calidad negocio o capricho Enrique Peñalosa en su época de alcalde, la primera alcaldía pues no quiso hacer el metro subterráneo no quiso implementó un programa o implementó un proyecto de llamado en Colombia ha prevalecido más el negocio que el bien común Peñalosa denegó el metro a Bogotá pasado ya por el centro de Quito y vamos a llegar al terminal de Quitumbe bueno estos son los precios 45 centavos casi dólar y medio y hay también pasajes preferenciales en Quito, Ecuador bueno pues yo salí a las siete y cincuenta y cinco y llegué a las ocho y veinticuatro un poco más de media hora y si llegaste acá te doy gracias por ser el uno por ciento de los que vieron este vídeo si te gusta el contenido no olvides suscribirte recuerde yo soy el pueblo al poder